No me dejes, sin ti me muero Por favor Ya valió mi Amiga no digas eso Te voy a dejar tu bolsa aquí ¿Necesitas algo? Un cuchillo Dame un cuchillo porque me voy a morir ¿Qué piensas hacer el día en el que se case Tare? Yo Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Quisiera ser una mosca Para pararme en tu pie A otra persona me ha podido amar Y se juro que lo he hecho mal Pero que yo no me siento mal Dice que te muestro que yo no soy nada Escuchándome hasta que yo no me siento mal Dice que yo no tengo corazón No tengo sentimientos que nada he cambiado Dice que yo soy un pobre infeliz Que no tengo razón ni merezco tu amor No es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no 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 No No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tiene los 17 aún, eres jovencita y ella es mi novia Y tú sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, eres jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Pues ya se tardó tu novio, ¿no, mijita? No es por intrigar, pero quedó de llegar a las 5 y ya son las 4.59 Si es eso ahorita, ¿qué te espera cuando estés en el altar? ¡Ya llegó! ¡Yo abro, yo abro! Que para eso soy la sirvienta Hola, vengo a ver a Vivi Sí, ya lo sabemos, pasa, pasa, te estábamos esperando Buenas tardes Hola, Vivi, te traje unas flores, pero ya ves, qué lindo, pasa Ey, 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 esas manos, esas manos Si estás enfrente de nosotros, ¿qué será cuando no estemos? Te presento a mi mamá ¿Qué tal? ¿Ya viste qué niño tan educado? No como tú, que vomitaste cuando te presenté a mi mamá Pues qué esperabas, si me obligaste a saludarla de beso Con mi madre no te metas Esto es una vaina, movie, pa' que la mamá Esto es una vaina, movie, pa' que la mamá y mamá en su chapa A mí me gustan las y Las y Pero que sean de raza Mábalo, ha, 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 ha La, 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 la La, 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 la Hello, my area Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada así You don't need a friend Boy, you're the man Wow You stupid, dude, bitch Callate en los chico It might seem crazy what I'm about to say Quiero que me pegue, me embarace y me abandone No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile a Dios del cielo que nos haga volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile a Dios del cielo que nos haga volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Tiempo de bar es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Ojalá si estuviera mi cuarto, lleno de juguetes y muñecas Si quieres, llévate los juguetes que quieras ¿Ah me los regalas? Así que mi abuelita Virginia siempre me trae muchos regalos ¿Y por qué mi abuelita Virginia no me trae nada? No si, mi abuelita te trajo algo Es un peje lagarto Es que no sabes cuanto duele el amor Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Ah, colabó Yo he poco Yes, I do very well too One, two, three, red Computer Window Vecinos Joe Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Mi tipos muy lindos, mi vivos, mi niños ricos, yo sé lo que quiero Ah, lanzarlo muy bien y portarme muy mal en los brazos del buen caballero Por ti Bien por ti Bien por ti Bien por ti mamáñema Alguien me explica esto por favor Yo estaba bien pinche emputada con los granis haciendo planes Para quemarlos y probablemente se mueran Cuando estoy a punto de hacer la brujería a él Nada, huh Me sale con esto Ay, yo mames incendiada, quede yo Man, you can slap, but can also stroke Going in the wind as a pack, the other tooth that is naked It's what bite on So thank you Gracias por ver el video Adiós No pues es que pues Pues nomás No, no, no Pues es que no hay la palabra Para decirles verdad ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién No le pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? ¿Puedes escuchar el silencio? ¿Puedes ver la noche? ¿Puedes ver el romano? ¿Puedes sentir mi corazón? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? Vale más que el dorado Porque si es amor Y cuando finacemos juntos los dos Que importa que vivas, pero también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Si quiero amor prohibido, no me juro por las calles Te amo, que eres lo mejor que me he pasado en la vida Y que sin ti yo no sé qué haría Sin ti no sé, no sé dónde estaría yo ahorita No! I eat my lid and I take this bitch on a trip I eat my face when I close my eyes Can I get a kiss? And can you make it last forever? Yes, 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 yes Claro que yes Yo no le tengo miedo a nada Pero esa cosa Cabe en las patas Three little birds sat on my window What's wrong with me? What do I feel like this? Las perras con las perras Y las pendejas con las pendejas Que comience la pesca Que ya traigo el arpón Verbo mata carita Billete mata verbo Pero Casanova mata todo, mami Perrísima, pero me doy mi taco El diablo sabe más por viejo Que por diablo, compa Aquí se viene a pecar Porque santa no soy Se me está quitando lo guapo Pero lo malacopa, jamás Tú sabes, yo te amo Mi Laurita de corazón Te amo, Laura, Laura Besitos de amor Te amo, te amo Linda ¿De qué es lo que se está burlando, perra? ¿Cómo? ¿De qué se está burlando, grandísima perra? ¿A quién le decís perra? Es que a quién le estoy diciendo perra Pues a quién será la única perra Que tengo aquí enfrente Un paso más Y se la descargó toda en la cabeza Baja eso, Daniela Es que no me provoque Baja eso ya Matame Te conviene Tres, 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 tres